Hola amigos, hoy desde mi oficina, noticias que me han llegado, sobre todo del mundo de las carreras en estos dos últimos días. Empezamos. Como ya muchos de vosotros sabréis, sobre todo los que estáis apuntados a DASON, se han producido diversos problemas logísticos en el transporte de las motos hasta Termas de Río Hondo, desde Indonesia. Uno de los aviones quedó parado en Mombasa, en Kenia, por fallo técnico. Y el que había llegado ya a Termas de Río Hondo, tuvo que volver de nuevo a intentar recoger la carga que se había quedado allí aparcada. Que también tuvo otro problema, con lo cual, de los cinco aviones que transportaban todo el circo de MotoGP, Moto2 y Moto3, nos encontramos con que dos de los aviones llegan, pues hoy jueves, a última hora, hoy jueves por la tarde, allí a Termas de Río Hondo. Con lo cual, los equipos no tienen tiempo material suficiente para ponerlo todo en marcha y empezar las carreras el viernes. Así que, se toma la decisión, muy buena decisión por cierto, de poner todas las carreras el sábado y el domingo. De tal manera que, el sábado se correrían las libres 1 y las libres 2, y el sábado también se correría la Q2, la Q1. Queda eliminada, de las tres categorías estoy hablando, Moto3, Moto2 y MotoGP. Queda eliminada la Q1 y se toman los tiempos de la FP1, de los libres 1 y de los libres 2, que se van a celebrar el sábado por la mañana, para hacer las Q2, las Q2 de todas las competiciones, el sábado por la tarde. Los warm-up del domingo de carreras, esos se harán por la mañana y después, por la tarde, a la hora habitual que tenían previsto, serán las carreras, pero ya del domingo. Es decir, se anula el viernes, se anulan las Q1, se hace FP1 y FP2 de todas las categorías por la mañana del sábado, el sábado por la tarde se hacen las Q2, tomando los tiempos de los libres 1 y 2, y el domingo ya más o menos normalizado. Bueno, me parece una buena decisión, porque claro, sobre todo Ducati estaba loca, loca de la cabeza, porque no les habían llegado las motos, en fin, no sabían qué hacer. Entonces, pues bueno, se decidió, como no solamente era Ducati, sino otras marcas también, se decidió hacer esto, reducir un día y hacer las carreras todas concentradas en sábado y en domingo. ¿Lo que opinan los pilotos? Pues bueno, prefieren el viernes, porque van más desahogados en las FP1 y FP2, es totalmente diferente, después tienen las FP4, que también desaparece la FP4 para el domingo, y bueno, prefieren los tres días. Aunque hay algunos que dicen que, bueno, que he condensado en dos, pues tiene más tiempo libre. En fin, hay para todos los gustos. Lo cierto es que debido a un problema de logística, esta carrera de piernas de Riondo se va a comprimir en dos días, sábado y domingo. Muy interesante, va a estar muy interesante la carrera. Después, en otro orden de cosas, saltando de la velocidad al trial, nos encontramos con que Jordi Tarrés, que algunos conoceréis a Jordi Tarrés o habréis oído hablar de él, se retiró en 1997, cuando quizás algunos de vosotros todavía no habéis nacido. Fue siete veces campeón del mundo y se retiró en el 1997, como digo, y es el que acompaña a Adam Raga y va a correr el X-trial de Madrid. Se retiró en la alta competición en el 1997 y acumula 191 participaciones en el Mundial al aire libre y 44 bajo techo cubierto. El sábado 2 de abril, el sábado este que viene, será la competición en Madrid. Y podéis sacar ya las entradas porque ya están a la venta en la página web correspondiente. Será en el Arena, en el Estadio Arena de Madrid. Hay una cuestión en cuanto al X-trial que cambia. Van a ser tres los rounds, por así decirlo, que van a hacer los pilotos. El primero, con ocho pilotos, entre los cuales estará Tony Bo, por supuesto, Jaime Busto, Gabriel Marcele o Adam Raga, entre los españoles. Será el primer round. Lo hacen los ocho pilotos a la vez. Un minuto tienen para cada zona. De esa primera ronda pasan seis pilotos. De los ocho pasan seis. A una segunda ronda, que también tendrán un minuto para cada zona y seis zonas. Y después, en la tercera ronda, serán seis zonas también y pasarán solamente tres de los de la segunda ronda. Estas son las novedades que hay respecto a la organización del trial de Madrid. Bueno, Espeleta comenta que espera que Mar Márquez vuelva a correr en Portimao, en Portugal. El día 24 de abril es la carrera de Portimao. Según el médico de Dalmau, según el médico, el oftalmólogo que lleva a Mar Márquez, parece ser que va mejorando Mar Márquez. Y algo debe de saber Espeleta cuando ya pone una fecha para el regreso. Así que es probable que veamos en Portimao otra vez a Mar Márquez. Respecto precisamente a Mar Márquez, hay otra noticia que es referente a McVines. McVines ya sabéis que es este piloto del TT de Eman, que ha participado un montón de veces. Veintitrés veces ganó el TT. Y comenta que Mar Márquez, lo que yo he dicho en otros vídeos anteriores, Mar Márquez está fuera de sí. O sea que no se puede forzar tanto la maquinaria como lo hace él. Y que debería darse cuenta y que alguien debería decirle que fuera un Putin más calmo. El propio McVines comenta que no solamente es la culpa de Mar Márquez, sino de Alberto Puig, que parece que está muy interesado en que vuelva cuanto antes Mar Márquez a la competición, aunque no esté del todo recuperada. Y bueno, dice que cuando suceden cosas como estas, tanto accidente y tanto castañazo como se ha dado Mar Márquez, hay que hacerse algunas preguntas en relación con la competición y cómo tienes que abordar la competición. Y esto lo está diciendo un tío que corre en la isla de Man con peligro por todos los lados, porque ya sabéis que la isla de Man es prácticamente un suicidio y la ha ganado varias veces. O sea que bueno, dice de Mar Márquez que parece un poco desesperado, que no hay para tanto, que no pasa nada por no ganar todos los fines de semana. Lo que ya hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión. En cuanto al Campeonato de España, de España de Superbike, arranca en Jerez con Tito Rabat el día 2 y 3 de abril, este fin de semana que viene, el Campeonato de España de Superbike. Y en total son 165 pilotos, 29 de ellos en la clase reina de Superbike, 34 en Super Sport Next Generation, 33 en Superbike Junior, mientras que en el Premoto 3 Promo 3 serán 36 pilotos y 26 la inscripción en Moto 4. Bien. Las categorías vuelven a ser las conocidas ya de todos los años en el Campeonato de España de Superbike. Y una cosa importante, el público podrá ceder gratuitamente al circuito a través de la tribuna X1 y también al Paddock. Bueno, Tito Rabat va a competir, como ya sabéis muchos de vosotros, con una Honda CBR 1000 RR-R. Y Jordi Torres se va a reservar única y exclusivamente para motos eléctricas. Y después una última noticia que me ha llegado es referente a Isaac Viñales, el primo de Maverick Viñales. Bien, pues por alguna razón que todavía no se sabe, hubo un malentendido, parece ser, con gente de su equipo y han hecho que lo tuvieran que reemplazar por Tamburini, por Roberto Tamburini, que es un piloto italiano, no muy conocido, pero que bueno, que no es malo. Álvaro Gautiz, nos quedamos entonces con que en el Mundial de Superbike, en el Mundial, no en el Nacional de Superbike, en el Mundial de Superbike, es que son muchas competiciones, la verdad es que yo me lío, porque son un montón de competiciones a la vez en estas dos semanas que nos quedan. Van a ser tres los pilotos españoles nada más en Superbike. Álvaro Bautista, Xavi Verge y Iker Lecuona. Son los únicos que va a haber. Iker Lecuona y Xavi Verge, ya sabéis que van con Honda, y Viñales se pasó este año de nuevo a la Ducati y parece que le va bastante bien y está bastante contento. Pero la noticia realmente es que Isaac Viñales ha sido apartado del equipo y ha sido sustituido por Tamburini, a la espera de a ver qué es lo que ha pasado ahí, porque yo no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo porque ya figuraba en la lista de inscritos para el Mundial de Superbike y de repente resulta que lo apartan por un malentendido, dicen. No han dado más señas, no han dado más noticias a ese respecto, pero bueno, veremos a ver qué es el malentendido ese para apartar a Isaac Viñales y poner en su puesto a Tamburini. Y estas son las noticias, creo que son siete, siete noticias las que me han llegado a mí, la más importante que bueno, que se retrasa, hay un día que se elimina de la carrera de Termas de Riondo y todo lo demás que os he contado. Esto es lo que me ha llegado hasta ahora, si me llega en los próximos días más cosas, pues os las vuelvo a contar. Hasta otra ocasión, moteros. Ah, os dejo aquí unas imágenes sobre Jordi Terres, para los que no lo conocisteis en su día, que debe seguir todavía con la escuela de trial que tenía en Barcelona y bueno, para que veáis lo que se hacía entonces con otras motos que nada tienen que ver con las motos de trial de hoy día. Y también os dejo unas imágenes de John McGuinness, el que se pronunció sobre Mar Márquez y sobre Alberto Puig, este piloto de la isla de TT que mete miedo, como van ahí, impresionante. No me meto yo en la isla de Man ni de coña. Bueno, pues nada, nada más que por el momento y ya nos vemos en otro vídeo. Hasta otra ocasión. Con lo cual nos quedan siete. Hay un tiempo total para realizar estas siete zonas, que es de siete minutos. Y en el cual, si los pilotos pasan este tiempo, pues penalizan a razón de un punto cada 30 segundos que pasa. Entonces aquí tenemos ya a Tarrés, empezando esta primera zona de Cepsa. A pesar de que ellos, el tiempo es justo, fíjate que se lo toman con calma, con pilotos expertos. Y en este deporte las prisas siempre son muy malas. Con lo cual, fíjate que miden todos los detalles. Se lo toman con tranquilidad, porque cualquier pequeño error, pues, nos puede costar un tiempo. ¡Gracias!